¡Buenas, buenas! Mamá primero, esta fue la historia de Jennifer que emocionó al país, se conmovió a Leonardo de Farcas que él justamente, como lo ha hecho otras veces, dijo voy a entregar 10 premios de 6 millones de pesos y entre una de esas mamás eres tú la elegía. Jennifer, ¿cómo supiste? ¿Cuándo supiste? ¿Qué te pasó? Yo supe ayer, antes de ayer, cuando entregó el premio yo fui a médico con la niña, y recién había llegado a la casa hacían como 10 minutos, y me llama la periodista que me dice esa nota La esposa, ¿no? Sí, la esposa se mata, y me llama y se pone a llorar como me dice que te pasa algo lindo aquí ayer ¿Ella se pone a llorar? Sí, contándome Está conectado con la historia, eso es bonito, ¿ah? Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que le pasa? Y yo digo, no, es que Farca, Farca está nombró y se pone a llorar, llorar y me dijo, más encima, se me está acabando la batería se me va a abogar el teléfono, pues te llamó pero me dejó así como... ¿Pero cómo? ¿Y te dejó ahí en... Sí, pues eso fue lo mismo Claro, me dijo, Farca te nombró a ti como ganador y qué sé yo Ya, pero tú entendías algo, sabías de... No, o sea, yo sabía que me había gente postulado Ah, ya Pero yo pensé si él regalaba algo lo iba a hacer el día domingo Claro, claro, pero lo hizo antes, claro Oye, 6 millones de pesos, contarte Jennifer que no son 6, 6 porque el programa por haber presentado la historia una colita pequeña que te estaría quedando 4 y medio libre de impuesto No, mentira ¿Sabes la historia de ella? Es tan linda porque además trabaja en repostería día a día con la adversidad viene un departamento, ¿no? en un cuarto piso al cual ella le cuesta mucho bajar en los días pasa en su casa Con esta plata, ¿cuáles son tus grandes sueños, Jennifer? ¿Qué te gustaría hacer? Formar un localcito de... o sea, como mazandería, cafetería Eso más que nada, lo primero o sea, algo propio más para mis niños, para tener algo fijo Ajá Algo que me dé y igual hacer mis pasteles pero ya tener algo totalmente un poquito más grande y espacio que mi casa, mi mesa es chiquitita Sí Entonces igual tener un espacio más grande que pueda vender y hacer mis pasteles ¿Alguna vez pensaste que te podía llegar algo así? Básicamente caído del cielo, como se dice, ¿no? Sí Ah, no, no, no Lo esperabas y de repente decías ¿Me tiene que llegar algo bueno? No, lo que pasa es que yo dije, bueno, es que todos me comentan, me dicen que ya va a llegar mi momento entonces era antes después de que pasara esto y entonces como que me creí el cuento que algún día pero algún día no pensé que iba a ser ahora, este año O sea, es porque llega probablemente también porque tú en la nota lo dices que llama mucho la atención las cosas que nos llamó la atención acá cuando dice ahora soy inmensamente feliz ¿No? Agradece pese a toda la adversidad tú siempre agradecí y feliz de tener a mí en tus brazos por ejemplo, como idea Sí Sí, feliz de tenerla a ella de tener a mi hijo conmigo de tener mi casa y podérmela, o sea poder criarla en cierta manera todo, darle todo Y si pudieras hablarle a el señor Farcas ¿Qué te gustaría decirle? Darle la infinita gracia decirle que se pasó para ser como ella y muy agradecida eternamente o sea por mis hijos por mí ¿Entiendes? Inmensamente feliz demasiado Realmente lo que lo que esperaba o sea no es lo que esperaba sino lo que me me tenía que llegar no sé me lo mandó Diosito no sé pero imposible que vendiendo mis pasteles iba a llegar a tanto o sea vender eso es como la posibilidad de tener lo mío propio ¿Y hay algo que vas a atesorar también por siempre? Qué bonito que mía luego en el tiempo cuando crezca sea testigo ¿no? porque va a tener material audiovisual para verlo ¿Hay en YouTube? de todo tu esfuerzo de tus logros va a ser va a ser su máximo orgullo también y eso es muy bonito Ojalá quizás los hijos son muy buenos siempre la mamá a los mamás a los papás pero eso me conformo que ella sea feliz nada si se le orgullece uno de mí es cosa de ella Creo que te digo una cosa es increíble con todo lo que sufriste con todo lo mal que lo pasaste con la amputación de tu brazo te lo juro que es precioso tu carita tu sonrisa te lo juro que llena o sea el empuje para para tener a mí acá para seguir trabajando uno de las imágenes todo con un brazo con mucha dificultad porque incluso tu brazo izquierdo tú también tienes dificultades en tu brazo izquierdo entonces te digo entiendo entiendo la emoción que ha causado tu historia porque de verdad es para hacerte un monumento queremos seguir hablando contigo tenemos hoy un especial de grandes mamás ya tenemos a otra que va a entrar muy pronto en nuestro estudio nos está llamando Felipe Carvajal en este momento quiero tomar contacto con él Felipe